Iniciamos con el desarrollo de la información en noticias a las 6 pm. Damos el primer paso con una noticia totalmente lamentable. Y es que hace una semana le comentábamos que el joven de tan solo 19 años de edad del Colegio San Sebastián, quien paseaba por la Plaza de la Constitución, fue víctima de la violencia del país. Esto luego que un delincuente le haya disparado en la cabeza para poder robarle su celular. Luego de haber estado luchando durante una semana en el intensivo del Hospital San Juan de Dios, perdió la vida. El estudiante del Colegio San Sebastián, Leonel Guillén Sosa, quien recibió un balazo en la cabeza luego que un delincuente le robara su celular, falleció. Su lucha contra la muerte duró una semana. A las 10 de la mañana de este miércoles, Leonel dio su último suspiro. El vocero del Hospital San Juan de Dios, Víctor Ramírez, da a conocer la noticia lamentable. El jefe se ingresó él, se le practicó una operación de emergencia, estuvo en intensivo, en observación hasta el día de hoy. Por las primeras horas de la mañana, él deterioró su condición médica, secundario al proyectil de arma de fuego que atravesó su cráneo. Sucedió un edema cerebral, lo que ocasionó que su condición médica deteriorara hasta el día de hoy, por la mañana, y desencadenara en la muerte a las 10 y cuarto. Leonel Guillén era un joven prometedor. A sus 19 años estaba a punto de graduarse de magisterio y comandaba la banda marcial del colegio. Sus familiares y amigos se esforzaron con plegarias, donaciones de sangre y vigilias para esperar un milagro, pero este no sucedió. Leonel Guillén, una víctima inocente más de esta violencia que se vive en nuestro país.